¿La violencia sigue generando inseguridad? Por supuesto que sí. Estamos haciendo referencia a una situación que sucedió en estos días donde un patán, un cliente patán en un software, en una tienda de comida rápida, golpeó salvajemente a un muchachito, un empleado de 15 años. Él, aprovechando de su conocimiento de artes marciales, violentó al niño por una cuestión de que le comentó al parecer la cuestión de que tenía que esperar su turno para la parte de la fila. El patán violentó mucho al niño, entró en la parte de la cocina, traspasó la parte del negocio y le dio una golpiza tremenda. Ya lo habíamos dicho, la violencia genera la violencia y la violencia está generando una terrible inseguridad. Y ya dijimos que va a pasar en los centros de trabajo. Entonces tenemos que ponernos primero la cuestión de los filtros que debemos de tener para este tipo de situaciones porque no vamos a poder detenerla. La violencia ya está aquí en la orden del día. Tenemos que ver la manera, si yo no puedo verla de manera preventiva, cómo la hago, la parte de cómo reaccionar en este tipo de situaciones. Este tipo puede golpear y matar a este muchachito. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué garantía vamos a dar a los empleados en nuestras empresas si no es un hogar seguro para trabajar? Es increíble lo que está sucediendo, es algo que debemos de ver. Esto ya venía desde antes y ya no solamente es que un hombre tiene una violencia sobre otro hombre, un hombre tiene una violencia sobre otro hombre que es menor de edad y lo siguiente es que una mujer va a ser violenta con otra mujer y va a haber un problema porque vamos a llegar a una situación catastrófica que es lo que sigue y la situación catastrófica es la muerte de alguien. De hecho ya lo vivimos, ¿seguimos recordando el momento en que la muchachita con una piedra en la mano golpea a otra muchachita de secundaria de 14 años y la niña muere como al mes? ¿Sí me explico? ¿Dónde estamos generando eso? Toda la violencia genera inseguridad y la inseguridad si lo queremos ver no del lado humano sino del lado económico nos va a generar muchos gastos en nuestras empresas. Tenemos que tener esa conciencia sobre lo que está sucediendo en nuestras familias, en nuestras instalaciones, en nuestras mesas y en nuestras escuelas. Pongan una atención a eso en cada uno de los niveles y acuérdense que también nuestra primera institución es la familia y creo que de ahí viene la acción de muchas de las instituciones que está pasando con el ser humano. ¿Qué familia tuvo este patán, Fernando Medina, que se llama, en San Luis Potosí, para golpear salvajemente a un niño menor de 15 años por una cuestión de una regla que él no estaba cumpliendo? El control de ida es una parte que genera violencia y la violencia genera inseguridad y es otro elemento desafortunadamente que va a pasar en nuestro país. Ponganme la atención y pónganlo en conciencia. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!